Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo jugador que tenemos que estar completamente en chino, ahí tenemos el título y lo primero que vamos a hacer va a ser loguearnos, yo me voy a loguear con Google Play y así se nos guardan los avances Bien, una vez ya logueados, nos salen aquí los términos y condiciones de uso, aceptamos, salen los anuncios cerramos y vamos a elegir el servidor, como vemos solamente por el momento tenemos uno, no tenemos mucho donde elegir y vamos a dar entonces aquí ya a comenzar, vale, cargando, a ver si no tarda esto mucho Bien, parece que nos pone un vídeo de introducción, vamos a verlo Bien, ahí comenzamos Bien, ahí comenzamos, ya vemos en nuestros personajes, vemos ahí al enemigo, boss sencillo, vale y vamos a ver como va la cosa, esto es el tutorial, como vamos a manejar aquí, vale, me dice que clickeamos en la pantalla de donde queramos ir para movernos, ahora seleccionamos aquí al boss para atacar, vemos como atacan ya todos juntos, bien, vemos que tienen todos los barrabañería al tope con lo cual debería de poder usar el vídeo en este momento, bueno, no me voy a dejar de usarlas como estamos viendo, ahora sí me dice que clickeé encima y ya la usa, deberíamos hacer lo mismo con todos, en este momento pues, como voy a dejar de usarlas como ese, vemos en este momento no nos deja usar sus habilidades Siguiendo nos vamos a ir a la película, ahora sí usamos, vale, las notas estas, vemos que Skaler nos cura ahí la vida poco a poco Usamos este que está por detrás, ahí vemos un poco, vemos ahí la vida del boss también, todavía no le hemos bajado a la mitad, los músculos están sufriendo bastante, queda este por usar la vida, ahí lo usamos Y como vemos Skaler también, pero, ya se ha acabado la vida de curación, le vamos a ir al boss, vale, y parece que se ha acabado ya el tutorial Bien, vamos a ir contando la historia Y otro vídeo más Se que lo ha dicho acá, ¿no? ¿Saman? ¿Uno puedo ser como una gran egoísta? Saban, me acuerdo, ¡Los Baderos! ¡Nos, de verdad! ¡El me la robaste! ¡Los Baderos! ¡Estebemos que se puede volar! Bien, cargando Ahí tenemos a nuestros dos héroes Que nos dan para empezar a jugar Y aquí como vemos lo ponemos en modo automático Para que ya se muevan ellos dos Vale, perfecto Este tiene habilidad lista Y acabamos de pegar un fogón a todos Aunque bueno, lo raro es que no nos aparezca otro personaje por aquí Para poder usar su habilidad, solamente nos aparece El del principal Vemos que tenemos aquí una misión Supongo que se va a completar esta primera dungueon Ahora sí nos ha aparecido Y ya nos dejamos usar la disuabilidad y la decoración Como estamos viendo Ahí nos escapamos a esos dos Y parece que ya tenemos nuestra primera dungueon En complete Bien, pasada con tres estrellas Vemos ahí la experiencia Objetos ganados Subimos a nivel dos Y vamos a lo que terminamos Por aquí los cofrecitos Y vamos a invocar Parece que tenemos aquí uno gratis Y nos dan un personaje nuevo Un arquero Supongo que estaría predecibido que nos dieran este Que fue el que nos ayudó antes En el tutorial Vale, vamos para atrás Y ahora invocamos a uno de los derechos Que supongo que será otro también Correcto El otro que nos ayudó en el tutorial Vale Regresamos Aceptamos Venimos para atrás Y venimos por aquí A la siguiente dungueon Vale, vamos a atacar Y ahora vamos a Cojernos aquí en la formación Vemos que por lo menos nos dejan poner cuatro Ahí nos ponemos Y vamos a atacar Vale Entramos a la partida Ahí tenemos a nuestros cuatro héroes Y ahí vamos En principio solo tenemos la habilidad de estos dos Entonces que focusemos a este Ahí los van Y usamos la habilidad de este Vale Este es un poquito más duro Entonces que usamos la habilidad de El arquerito Con el arquerito focusea uno Vale Pega un fogón Pero uno solo Tiene otro enemigo más Vemos ahí la vida Se baja bien La general Por lo menos necesitamos usarla Veremos que ahí nos van a pegar Normalmente lo que haría Pues sería Moverlos ¿No? Nos vamos ahí en frente De la habilidad especial Que va a mandar Pero bueno Ya lo tenemos fuera El enemigo Vemos que nos trapea un ítem Y dungueon completa Por el momento Como vemos las dungueos Fáciles del todo Con medio tutorial No tenemos problema Vale Nos dice que regresamos a casita Nos venimos por aquí Y vamos a ver Al héroe este Parece ser Que tenemos que mejorar Aquí el equipamiento Vemos que El casquito Más este ítem Pues podemos crear aquí Un casquito nuevo Vale Vamos a mejorar Ahí lo tenemos He pasado aquí Un casquito Vale Salimos Vale O directamente Como vemos Si clickeamos aquí Ya nos lo equipa Automáticamente Vale Pues todavía mejor Bien Revisamos a las batallas Vamos al siguiente dungueo Entonces Atacar Por el momento Tenemos que hacer el tutorial No podemos fuchicar nada Entramos Y ahí vamos Con nuestros personajes Otros enemigos Vamos a usar al de aquí Detrás Están metidos Usando la vida Eso es Ya lo tenemos a todos fuera Estos de aquí Deberían de caer fácil Tenemos ahí la vida De nuestros héroes Sin problema ninguno Está fuera Se nos ha desbloqueado Aquí para pasar Seguimos avanzando Más enemigos Están atacando Todos flojitos No necesitamos fuchicar Ninguno Vamos a usar la vida De este Que pega varios Si atacaras un poquito Más arriba Sería un poquito mejor Pero bueno Podemos usar también La configuración De esta Ya que estamos Y pasamos a la última parte Ya Con toda la vida Eso es Ahí que vamos al boss Vale Y vamos a usar aquí Las habilidades Que tenemos ahora Vayan zurrando Vale Esos se quedan ahí Quieren chupar los golpes Tiene había lista de pegar Vamos ahí Vale Seguimos ya es más durillo El boss La heller está lista Vale Y nos cura del todo otra vez Como vemos Parece ser que tiene muy poca vida Más bien Nuestros aliados Por eso los cura tan fácilmente Bien Ya tenemos al boss fuera Completada Este no se ha tropeado Ningún ítem Ahí aparece un otras nuevo Pero bueno Supongo que Nos enfrentaremos Por él Más adelante Bien Pasada con tres estrellas Eso es Subimos de nivel Y nos dice que Regresemos a gasil Vamos a ver Qué nos van a hacer ahora Dice que vengamos aquí A las misiones Y tenemos ahí Está completada Un poquito de precios Vale Damos la siguiente Dice que para completarla Tenemos que venir A esta bunkeón Y entramos a esa bunkeón Entonces Bien Cargando Ahí vamos Primer enemigo El boss sencillo Este ya No sé cuánta vida Tendrá Vemos ahí Está aguantando Bastante bien Vamos a usar entonces Aquí las habilidades De pegar El grudillo El feo Pero bueno Tampoco quita mucho Como estamos viendo Simplemente es medio support Aguanta bastante Pero no hace mucho daño Prácticamente Ni los mueve Ya hemos bajado ahí La mitad de la vida Bajear esta lista Viene ahí dos notas más Y parece que ya la hemos completado Simplemente tenemos que bajarla Poco más de la mitad de la vida Complecada a bunkeón Tres estrellas Hacemos dénime Y seguimos avanzando Bajeando Ahí queremos un boss Igual que antes Pues primeramente Las habilidades todas De pegar Contrae Vemos que también Es bastante durillo Vemos ahí su vida A ver suerte de bajarla Bajear Vamos a dejarla Que le bajéis más o menos La mitad de la vida Alguno Y lo usaremos Si no pues Usamos habilidades para nada Sería malgastarla Vemos ahí la vida del boss 9800 de 2000 y pico En breves ya cae Vemos que Como he dicho No nos quita Mucha vida Que digamos Y con las habilidades De estos ahora Ya debería de caer Vemos ahí 74-0 Vale Y nos da un ítem Podría haber tropeado Algo más también Pero bueno Nos conformamos Aparece otro boss más Vale Pero se pira Vale Bien Victoria Es completado Tres estrellas Nos dice que Regresemos Y podemos Habir aquí Un cofrecito Que nos da 20.000 monedas Y 10 gemas Y 5 materiales De estos Vale Me dice que pasemos Al siguiente mapa Vale Hemos completado ya El primero Y que vengamos Hasta un En principio Creo que ya hemos Acabado con el tutorial Vemos que ahora sí Ya nos dejan Fujicar Vale Aquí tenemos Para mejorar Me dicen Acabamos por aquí Ahora me voy a Todo lo que puedas Eso es Podemos cambiar Aquí de personaje Lo mismo Y aquí A esta Lo mismo Eso es Vamos a ver Segunda opción Vale Esto Vamos a ver El principal Esto no sé Si guardarlo Porque nos pide aquí Materiales Tal Y mejorar esto Pues no me acaba Bueno De todas formas Tampoco Por el momento No nos dejan Hacer otra cosa Vale Eso sí Tenemos aquí Para reclamar En principio Lo bien diario 100 gemas Regalitos Vale Esto es para Primera recarga Aquí podemos Reclamar Vale Primer día No sé si queda Algo más Por aquí pendiente En principio Parece ser que no Vamos a ver Misiones Reclamamos Seguimos reclamando Esta todavía No la tenemos Completada Vamos para atrás Vemos que aquí Podemos abrir Uno gratis Vale Y aquí en principio Tenemos otro gratis más Vale Cuatro piezas de este Y vemos las gemas 210 No nos da 200 De hecho nos pide Y esta nos pide 90 Esta me gusta a mí Hacerlo de 10 Pero nos vale todavía 15.000 dólares Con lo cual Por el momento Todavía no lo vamos a hacer Le daremos en breves Vamos a ver No sé si podremos Mejorar aquí algo Ahora Vamos a ver Vente de tú Aquí supongo que Igual Correcto Nada Aquí vemos Para mejorar el personaje Vemos que Para subirlo de estrellas Aquí no haríamos Cuatro piezas Vale Por nada Entonces Aquí para mejorar esto Pues necesitamos Estos materiales De los cuales no disponemos Por el momento No podemos hacer nada más Simplemente Continuar con las dungeo Vale Venimos aquí a esta Y te vamos a atacar Bueno Cargando A ver si no tarda mucho En entrar a esta Vamos a mejorar El equipamiento De todos Deberían de pegar ya Un pelín más Vamos a ver Si tenemos aquí El tiempo Para poder Comentar a Dugan Tenemos 3 minutos No debe haber fallo Respecto a eso Vamos ya la habilidad De este de primeras Para que Se pegan ahí todos Vemos que le pega a todos Ya nos los quitamos del medio Es bastante cómoda La habilidad realmente Vale Primera parte pasada Ahí avanzan a la segunda A ver que aparece aquí Más enemigos de estos Que se peguen Tú Usame tus habilidades Que tú también Pegas a varios Bueno Todo eso es fuera Vale Y este también Está completado Última etapa Última parte del mapa Supongo Ahí avanzan 3 enemigos Bueno No sé yo Si será la última Ya que han muerto Muy fáciles Ahora sí que es la última Que lo hemos pegado Así que viene el boss Vale Arquerito Mándale un fogón Eso es Vamos a ver si este Meregaros Meregaros Claro Esa que lo había Enganchado Vale No pasa Pues a ver Tu la habilidad Eso es Bajándole la vida Al boss Vemos ahí 800 de vida 600 Vale Que la quitan Bastante bien la vida Mucho problema El healer Y el arquero Ya debería de cargar Ahí estamos Completado 3 estrellas Vemos ahí Ta 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 Subimos a nivel 4 Eso es Vemos aquí los personajes Vemos al principal Y vemos que Nos hemos deslocado aquí Una opción Vale Para mejorar aquí Estas habilidades Vemos ahí los puntos Tenemos un total de 20 puntos Pero lo dicho Yo prefería tener Otros personajes mejores Antes de Mejorarlos Pero bueno Como no los tenemos No nos queda otra Mejoramos aquí Y aquí lo mismo Cuando tengamos Alguno mejor Ya nos centraremos En mejorar aquí Y aquí pues Lo mismo 4 puntos De todas formas Tenemos que nos quedan todavía Bastantes puntecidos libres Eso de que aparezca alguno Y aparte se van regenerando Poco a poco Vamos a ver Amistades Dice que aquí Vamos a mandar Imitaciones de amistad Aquí en principio Sería para aceptar Alguno que nos envió ahí Un nivel 17 Aceptamos Venimos para atrás Vemos misiones Podemos acabar aquí 8000 monedas 82.000 Todavía no nos da para Invocar el de 10 Nos venimos por aquí Nos venimos a la siguiente Dungueo Vamos a atacar Entonces vamos Los cuatro personajes Que tenemos Y vamos para allá Venga Cargando Ahí van nuestros héroes Ti, 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 ti Ándale a la villa Cesta Le dirías de pegar A ver si se has caqueado Vale Termina de haber esperado Un poquilla Que se apuntaran Pero no pasa nada Primero fuera Vamos a por la segunda ronda Ahí nos tenemos Ahora te toca a ti Eso es Vayao Y así nos viene el boss Igual que antes Un lobito Bueno Este te va a echar Para el golpe Pero bueno Tenemos el ajero Lista Uralla a todos Ahí todos Con toda la vida Sin problemas Y el lobito este Pues debería de ir cayendo Tenemos ahí 200 de vida Tiene la vida lista También Y ya lo tenemos Fuera Bien Completado 3 estrellas También Vemos ahí Los ítems Vale Realizamos Bueno De total sería También avanzar A la siguiente 3 estrellas 82.000 Vale Si podemos ir a completar También nos dan 10 gemas A la detrás Esta no nos dejan acceder Por ejemplo Ah mira Y esta aquí Es para saltar Automáticamente Vale Y por 10 No nos dejan Tener un 0 y 4 Pero si podemos saltarla Por 1 Eso si Vemos que Tenemos que tener cuidado Ya aquí nos consuma Aquí la estamina toda Vale Subimos de nivel Y con suerte Vale No No nos ha restaurado La estamina Es lo que yo estaba comprobando Vale Para el subir de nivel Vemos que hemos desbloqueado Aquí algo Y ahora podemos mejorar También por aquí Ahí lo tenemos 80 Level 5 35 de 35 Vale Esto se puede mejorar Vale Venimos a abrir el equipamiento Primeramente Este en principio no nos deja más Hemos llegado al tope Del nivel del personaje Vamos a ir aquí Vale Para ahorrar el 5 También Bueno Y ahora tocaría Pues lo mismo Con el resto Hasta nivel 4 Podríamos poner así Va Tocaría Bueno Usamos uno en cada Y aquí podemos también Mejorar el equipamiento Y aquí Usamos un punto Lo mismo Usamos Uno por aquí Y un puntito por aquí Y el último Igual Equipamiento Más experiencia Ya lo ponemos al tope Y un puntito A ver si por aquí No No Por aquí Para atrás Para atrás Dice que tenemos Misiones completadas Podemos reclamar Eficiente experiencia Y subimos a nivel 7 Del tirón Vale Tenemos para reclamar Vale Más moneditas Eso sí Y bueno No sabíamos que teníamos Todo esto por aquí Para reclamar Vemos aquí Esta mina No nos vamos a tocar Estas por el momento No están hechas Vale Para atrás Para atrás Para atrás 88 mil tenemos Uf Todavía no nos da Una pena Y bueno Nos está indicando Pues que podemos aquí Subirlos a todos De nivel Hay un nivel 7 Con lo cual Tenemos aquí Más puntos Para poner Lo mismo Realmente Uno de estos Al 7 Otro Y otro Uno Bueno Primero Y uno y otro Vale Ya no nos quedan Más puntos Vemos ahí Lo único que podemos hacer Por lo menos Darle más nivel Los ponemos a todos Al 7 Y tocaría Pues eso Continuar con las Dungeon Venimos por aquí Atacamos Y atacamos Ahí vamos A ver Que enemigos nos aparecen aquí Dos puntitos Pues Dos puntitos No es el mago ese Vale Chao maguito Eso es Vamos Para la siguiente etapa Te toca a ti Venga Real es por ahí Eso es Todo es fuera Y así nos viene el boss Siempre Al día de este 895 Antes pegaba Doscientos y pico Joder Si que ha mejorado El daño La healer Venga Pon esto Al tope Y cargaroslo Ya vemos ahí Como empiezan ya Solamente con los golpes Normales A hacer más daño Y ahí lo tenemos Completado Sin problemas Eso es Tres estrellas Experiencia Vale Vemos ahí Diez gemitas más Vale Podemos pasar Volver a casa Misiones A ver si ya me dan Suficientes horas Y vamos a ver Ahora sí Ya llegamos a los Noventa y pico mil Ya podemos Venirnos por aquí E invocar Uno de estos grandes Vamos a ver Y nos dan Vale Como es todo pieza No nos han dado A ningún personaje También es mala suerte Gemas Pedía 268 Tendríamos que hacer Tres Tres dungueos más Vale Y aquí pues Nos dice que podemos mejorar Vale Pues nada Mejoramos Miento Y vemos que ha subido Al grado verde Vale Al poner todo el equipamiento Este Ha subido al grado verde Interesante El turno verde Y en principio Lo mismo Vale Ahí lo mejoramos Este Ya no tenemos más mejores Como estamos viendo aquí Lo que sí que tenemos Es para reclamar Otro más por aquí Y nos dan Dos piezas de este Aceptamos Vale Tocaría continuar Y nos toca pues Otra de estas De aquí Venga Vamos a atacar Y nos debería dar 10 gemitas Venga Vamos a por ella A ver que tal Va aquí la cosa A ver Esos enemigos Están bastante alejados Tocaría como siempre Tu primero Primera limpieza Vamos a Vamos a por los siguientes Vamos a Descundir un pelín Ahí están Y mandamos la habilidad De este Eso es Y ya la limpiamos Más de estos Ahora No tenemos ninguno Bueno Poco usar a este De aquí atrás Vamos a empezar Se le voy a seguir jugando La habilidad Vamos a usar Por ejemplo La curación Eso sí Para continuar avanzando Con toda la vida Y que se le vaya mejorando Aquí la habilidad También Para volver a usarla otra vez Y las habilidades de daño Todas listas Me gusta Ya vamos a por el boss Bueno A zurrarla Ya le hemos bajado A la mitad De la vida Vamos a usar la habilidad Vale Vamos a hacer la curación Y lo tenemos Ya completada Pues Siempre la ninguna Bueno Se necesitan Ahora no sé Porque tampoco Usar a los otros Pero bueno Esto ya está Ahí la tenemos Pasada Tres estrellas Parecía que subimos De nivel Y hemos desbloqueado Aquí Venimos al personaje Es decir Soliciremos la espadita Y vemos que ahora La podemos mejorar Vemos aquí Vale Se mejora de modo distinto Más daño Marcamos aquí Para que mejore todo Y en principio Pues aquí no tenemos Más para hacer Bueno Podríamos subirlo aquí Pues Está a nivel 8 ya Vale Puntos Tenemos uno Podemos mejorar aquí La habilidad Esta nueva Ha sido Ya no nos quedan Más puntos Venimos para atrás Esta mina Tenemos a punta pala Como estamos viendo ahí Seamos Tenemos aquí Para reclamar Me dicen Pues reclamamos Cuatro Se todavía no está hecha Y tenemos aquí Dos para reclamar Más experiencia Subimos de nivel A nivel 9 Dice que llegamos por aquí Seleccionamos al personaje Última opción Y vemos que podemos subir Los de estrellas Bueno Bueno Subimos de estrellas Algo le hemos mejorado aquí Al siguiente nos piden Otros cuatro más Subimos de aquí Vale Por lo que se ve Ahora se puede subir A todos A nivel 9 Tras y para atrás Vale Caímos ya todos al tope Oro 12.000 Gemas 250 86 Vale Entremos aquí Vamos a ver Aquí por ejemplo A esta Y podemos hacer esta Pues unas cuantas veces Izquierdo Sacamos materiales Y demás Ahí subimos de nivel Vale Y vemos que hemos desbloqueado Por subir a nivel 10 Aquí llega algo nuevo Vale Que parece ser el PvP Vamos por aquí Vale Y me dice que seleccionamos a este Supongo que nos dará pa'l pelo Vamos Aparte no los he mejorado Vamos ahí todos de nivel 9 Todos de una estrella Lo peor que hay Vamos con lo peor de todo Pero bueno El primero Batalla en arena Supongo que ya medio Medio tutorial Entonces no debería de haber fallo Deberían de ganar sin problemas Vamos a ver Ya se han cargado a uno Por aquí Vemos como se los cargan todos Ahí En principio Sin problema Eso es Vemos ahí Vs Victoria Mil monedas 11 11 gemas Interesante Equipo de defensa Se que tenemos ahí ya Podemos hacer 10 al día Me está indicando Vale Nuestro poder 5000 5000 24000 No sé yo como tal Pero bueno Vamos a irnos para atrás En primer sitio Miren que tenemos aquí Que tenemos para reclamar Y podemos reclamar aquí 50 gemas o más 30 mil monedas 10 de tal Estos que supongo que son 10 para hacer arenas Y 20 de materiales Que todavía no tengo muy claro Para qué son Aquí tenemos también para reclamar Por aquí Que tenemos aquí 120 de experiencia Un nivel más Y en principio Como vemos ahí Vale Primero Tenemos 311 Con lo cual vamos a invocar aquí Uno de estos A ver si nos toca Vale Dos piezas de Tartillitos Lo importante que digamos Vale Vamos a ver Personajes Que os podemos mejorar aquí Vale Vemos que podemos mejorar aquí esto Ah no Esto es para mejorar esto Vemos ahí Perfecto Ahí mejoramos el escudo Y podemos mejorar aquí también El anillo Y más nivel Vemos que ya Vemos que ya Varios Vale Todavía más Vale Al 11 Vale Eso es Al 11 Igual 10 11 10 A este tiene Se le puede poner equipamiento Así lo ponemos Y aquí podemos mejorarlo Al 11 También Y falta este También le mejoramos el equipamiento Y le mejoramos Posa la habilidad O sea La habilidad El nivel El 11 También Para atrás Para atrás Y ahora sí que podemos venir aquí a una arena Bueno No sé si nos dejará Porque igual hay que esperar a X tiempo Igual en 7 minutos podemos probar Pero yo creo que tenemos que esperar Vamos a probar por este Correcto Tenemos que esperar 7 minutos y pico Para hacer la próxima arena Así que en principio nada más Ahí se queda Nos vemos Chevales